La exposición, como todos los años, va a darse lugar el primer fin de semana de noviembre, eso es el 2, 3, viernes 2, el sábado 3 y domingo 4. Y bueno, como todos los años, con muchas expectativas en la organización y volver a hacer esta fiesta que es la fiesta del pueblo, como decía un miembro de la comisión directiva. Como se hizo el año pasado, va a volverse a hacer el día viernes el sorteo de la moto y el día con la entrada del sábado y el domingo el sorteo del auto. Va a haber espectáculos el día viernes, espectáculos de artistas locales, que la verdad es que lo venimos llevando a cabo en los últimos años y que realmente lo sentimos como una buena vidriera para que se puedan expresar, para que tengan un lugar en la expo, dada la cantidad de gente que asiste a la misma. Y los espectáculos de sábado y domingo, que todavía no los tenemos confirmados, pero que seguramente van a ser del agrado de toda la gente. Va a estar también el pabellón cultural con los diferentes concursos que se vienen haciendo, fotográfico y literario, este año referido al tema del sector lácteo. Después también va a estar todo lo que es el evento de la Asociación de Criadores de Holando, con las juras infantiles, juveniles y demás. Está la exposición de caballos criollos, con todo lo que eso trae. Es un evento muy importante a nivel nacional. Y la exposición de caballos de polo también, que viene tomando cada vez más importancia. El valor de la entrada va a ser de 15 pesos para el día viernes, que se va de la misma forma que el año pasado, se va a empezar a cobrar a partir de la tarde. Y eso tiene la posibilidad de los eventos que se den, los espectáculos que se den el día viernes y el sorteo de la moto. Y la entrada para el día sábado y domingo va a ser de 25 pesos, como siempre, con los espectáculos que están acostumbrados a que la exposición brinde. Y con el sorteo del auto, que ya es un clásico que... Hace un par de días atrás estuvimos hablando con los expositores que nos acompañan todos los años y muestran un cierto interés en participar. Ya hay bastantes consultas en cuanto a lo que es stands y publicidad. Y ya se fueron visitando empresas para que nos acompañen en esta nueva edición de la expo. Y quería agregar también lo que es la parte del polo, que como años anteriores se viene haciendo una exhibición o torneo para chicos. Y bueno, este año queríamos destacar que se va a volver a hacer a nombre de Omar Villaro, como para que él siempre fue el que apoyó la parte del semillero. Así que bueno, ya nos confirmaron que va a ser así y esperamos que contemos con gran cantidad de chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!